Bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión me tocó dar una vueltita por el suroeste de Jalisco y como cualquier historia del lejano oeste, esta empieza así Y aun con la advertencia del rudo dueño del abrevadero local, sin un ápice de miedo, decidí hacer caso omiso y continuar con el camino, ya que la jornada era larga Montando sobre mi potro, me aventuré a conocer la laguna de Valencia ¿Quién diría la emoción que se siente ir a medio galope, disfrutando de la maravillosa vista que nos proveen las tierras de Jalisco? ¡Ah! 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 Mi potro acostumbrado a la ciudad jamás se sintió amenazado, no triturbió ni un poco Adentrándose en tierras desconocidas, galopando con ese ímpetu que solo un potro de esa casta puede tener Este es San Pedro de Valencia, un pequeño páramo escondido entre varias colinas En el lugar, no más de 500 personas habitan en casas que van desde la opulencia hasta el tradicional adobe Delinchando de gusto y potro emocionado, galopase a la aventura que nos espera Esa aventura que se da en la tierra de nadie, donde solo los valientes tienen el coraje de entrar Una tierra habitada por animales salvajes, animales curtidos por el tiempo y la soledad Y con ese mismo coraje con el que galopa mi potro, no se deja intimidar por un pura sangre Sí mis amigos, estamos llegando a esa tierra prometida Esa tierra habitada por forajidos, donde hay muchos peligros, pero también hay recompensas Se encuentra dentro del municipio de Acatlán de Juárez Los primeros pobladores fueron integrantes de una tribu que se estableció en Cocula Ellos fueron derrotados por los Purépechas y se avecinaron en el lugar en 1509 Imagínense, tanto tiempo ha pasado por estas tierras Gente bonita de YouTube, ¿qué creen? Casi me fracturó de nuevo Ay, eso dolió Gente bonita de YouTube, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ah, bueno, vean a la guapa Y ahora vean esto Ah, qué caray, ¿no? Ya no más Está para relajarse un buen rato Y no tienes que caminar mucho Nada más si el camino de venida es puro, empedrado Si no vienes en carro, la neta, en moto Miren, ahí está la guapetona Allá Entonces, si vienes en moto Procura que sea de doble propósito Que sea adventure Que sea algo más cómodo La mía es para ciudad Y la neta, no es tan cómoda para este tipo de camino Pero pues igual, valió la pena Se los digo, no me arrepiento Prácticamente se hace una hora quince de Guadalajara hasta acá Y eso pasando poquito allá a Catlán Realmente es una hora quince, una hora veinte de Guadalajara para acá Y pues está muy chido No sé si se puede meter la gente al agua Veo aves No sé, por allá se ve como una lanchita Creo que es una lancha No tengo idea, no alcanzo a ver Pero pues vale la pena Solamente venir a contemplar esta naturaleza Vale la pena la vuelta Chavos Ya sé que doy mucha lata con esto Pero si te gusta mi canal Si te gusta el contenido No olvides suscribirte Regálame tu like No te cuesta nada Comparte, comenta En la cajita de comentarios Puedes dejar tu comentario Puedes darme ideas para nuevos videos Puedes darme ideas para Para diferentes viajes No sé, qué es lo que te gusta Si ahora sí que ustedes son los que van a hacer el contenido junto conmigo Ustedes digan y No, bueno no digan y yo hago Porque también hay mucha gente muy ocurrente Pero pues ustedes propongan Y ya reviso yo ¿Va? Vamos a hacer el intento De levantar vuelo aquí La neta es que no sé Qué tan Qué tan bueno sea El clima ahorita O qué tan bueno sea el aire para volar Pero pues vamos a hacer el intento ¡Suscríbete! 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 que crees gente, me cayo el control del drone y ahora no tenemos conexión no lo puedo regresar valiendo a ver que vamos a hacer porque ya no le queda mucha pila, detenme tuerte bueno banditas pues ya se me agoto la pila, ya me queda 9% de la cámara, las dos baterías del drone ya se acabaron me peleé con el drone para regresarlo pero al final si lo pude recuperar y pues nada los dejo ahora si que con esta imagen vean nomas si tienen chance de darse una escapadita pues que les digo realmente a mi me encanta escaparme, me encanta conocer nuevos lugares y además estos lugares tan majestuosos saludos y hasta la próxima aventura y 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